El Lietkabelis lituano es el rival del Casa de Monsaragoza en los octavos de final de la Basketball Champions League. La serie que se disputará el mejor de tres partidos comenzará en Zaragoza entre el 3 y el 4 de marzo. El segundo partido se disputará en Lituania entre el 10 y el 11 de ese mismo mes y si fuera necesario el desempate se jugaría en el Príncipe Felipe el 17-18 de marzo. Un equipo lituano con talento, con gente que juega bien a básquet, lo cual va a ser una eliminatoria difícil y complicada que vamos a afrontar con la máxima ilusión. La Liga Lituana que va en segundo y la Champions va en 7-7. Contamos con el factor cancha, con lo cual los partidos en casa ante nuestra afición los tenemos que sacar y allí en su crista vamos a hacer lo mejor posible para también sacar una victoria. Eso lo ha dicho el jugador en Guadalajara, donde está con la selección española junto a otros dos del Casa de Monsaragoza, con Rodilo Sanmiguel y Carlos Salocen. Luego nos vamos hasta allí, pero antes hablamos de ese próximo rival europeo. Para octavos de final, el Casa de Monsarago cuenta con el factor cancha a su favor que se presume fundamental. Vamos a conocer a ese Lietkabelis lituano en un partido, en una competición que ya saben, seguimos y vemos en Aragón Deporte. Casa de Monsarago ya tiene rival para octavos, el Lietkabelis lituano. Para ponderar su espíritu combativo basta recordar que a tres jornadas para la conclusión de la fase regular era séptimo con un balance de 4-7. Manres hará cuarto con 7-4. Tres victorias consecutivas, incluida la última con canasta en los últimos segundos en Israel, le dio el pase al conjunto liderado por Selyko Sakic. El ala pivot croata, ex de Marresa, es la gran estrella de un equipo de rotación corta y posiciones largas. Sakic, que ha logrado dobles dobles en puntos, rebotes y asistencias, es el referente absoluto de un conjunto en el que milita otro viejo conocido como Caldunas, que fue jugador del Peñas en 2015. Casa de Mons cuenta con el factor que ha hecho a favor en esta ronda y también en la de unos hipotéticos cuartos en los que el sorteo no ha sido benévolo, ya que deberá enfrentarse el ganador del Tenerife Ostende.